Nubes naturales, para nada. Vean esa línea que está allá. Acaba de pasar un avión. Nuestro clima artificial. ¿De dónde viene esa línea aún? Como que del Estado de México. Este es el DF. Tenemos... Enormes... Nubes químicas sobre nuestro hermoso cielo. ¿Lo pueden ver? Harp en todo su esplendor. Vamos a acercarnos un poquito a lo que es el Cerro del Chiquihuite. Siempre empiezan como por ahí, por las antenas. Y son quienes... Ayudan a dispersar estas... Estas nubes químicas. ¿Ven eso? Se crean nubes... Falsas. O no sé. Pero químicas... Químicas sí son. Luego hace un calor terrible. Y por la tarde baja la temperatura. Ayer chispió un poquito. A lo mejor nos van a dar nuestro... Nuestra Semana Santa para que... Pues no falle, ¿no? Que... Que llueva y... Que la gente siga creyendo. Cosas. Nuestro sábado de gloria. Me están preparando. Esto es JARP. Desde la Ciudad de México. Distrito Federal. En todo su esplendor. Hasta aquí mi reporte, amigos. Un saludo a todos y un fuerte abrazo. Soy Mimi Luna, reportando.